Yo era inteligente en su momento frente a los demás, era el menor de la clase y además era bonito y obviamente todos me querían comer, había que defenderse de ellos. Gustavo no encaja, no encajaba en nada. Él tiene en su mente las cuentas de cuántas partes lo han echado, de por qué lo han echado y cuando habla de eso se carcajea. El problema es que nunca aceptamos que somos diferentes. Me cortaron la cabeza una y otra vez, es la derecha la que me manda a mí a la cárcel, es la derecha la que trata de sacarme de la universidad, es la derecha tan enemiga como la otra. Y que esa locura posiblemente le hacía romper los límites, romper los moldes. Porque la genialidad solo se vive entre los 20 y los 30 años y en ese periodo es cuando yo escribo Cóndores no entierran todos los días. Como estaba combinando la ideología sin decir que fuera ideología, de una Colombia distinta, una Colombia justa, que es lo que aquí más les ha atormentado tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, pues yo era un estorbo y como estorbo había que sacarme. Yo lo que no me explico es por qué no me mataron. Gustavo tiene una capacidad de análisis y de leer las cosas tan grande que eso le permite anticiparse a los hechos. O sea, la luciérnaga era el programa bandera de la cadena. Yo lo llamaba Garesal, eso es como chisme. No, 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 no. Aquí tengo el papel de la citación. Guárdalo. Entonces él soltaba el cuento e inmediatamente, no, mire que eso es mentir. Vea. Y parece que me fue muy bien. Y gocé como enano. Todo lo tiene organizado, medido, calculado. Pues va a dejar listo hasta su entierro. Y en Medellín, como lo hizo Isaac, tenemos derecho, por lo menos, a que mientras vos vivas, que no vayan a manosear la tumba ni me vayan a andar trasteando por toda parte. Y como los libres pensadores va a estar inhumado de pie, porque, como dice él, no se le arrodilla a nadie, ni siquiera muerto. ¡Suscríbete al canal!